Todo empeoró el lunes 6 de agosto a las 8 de la noche. Una intoxicación masiva en el distrito de San José de Ushua, provincia de Paucar del Sarasara, en la región Ayacucho, dejó varias víctimas mortales. Al menos 10 muertos y más de 52 afectados es el número de personas que fueron intoxicadas que hasta el momento se desconoce cómo esta tragedia se desencadenó. Pues se comentó que las personas empezaron con los malestares tras haber asistido a un entierro y consumir un plato de comida en el momento. Entre los afectados se encuentran niños y adultos, quienes mostraron síntomas tales como mareos, vómitos y calambres. Según reportes recientes, la situación en el distrito es de cuidado y por ello se requiere de la evaluación de los pobladores quienes acuden al centro de salud, pero no pueden ser atendidos debido a que en el centro no hay personal médico suficiente. Por ello, la población ha ido apoyando a los intoxicados, suministrándoles leche y calmantes, los cuales son medidas insuficientes para aliviar el malestar de los afectados. Hasta el estadio municipal de Pausa llegó un helicóptero procedente de Arequipa para evacuar a los heridos. Sin embargo, ante la alerta reportada de Ushua, la nave se desplazó a la zona con el fin de poder ayudar a los afectados de dicho distrito. Hasta el momento no existen teorías de cómo una intoxicación a tal escala se pudo haber dado, pues toda la atención está en el cuidado de los pacientes graves.